¿Qué es el café? Conocemos su procesamiento, su cultivo, muchos otros somos tostadores, otros somos sencillamente clientes de café y como lo dice don José, hay siempre que tratar de exigir un buen café. ¿Qué rico que es tomarse? Y ustedes ya lo vieron, la persona que conoce y que ha visto cómo se prepara un café, lo ve aquí, así es como tiene que pedirlo, una crema sedosa, una espuma como de afeitar algo, algo con micro burbujas, que engalane lo que es el paladar, que le brille una sensación de dulzura y de que la combinación de la leche con el café sea tan sabrosa que uno quiera uno, dos, tres, más café cosechándolo y beneficiándolo, sino que también somos buenos tostando y preparando café. Y el hecho de que Brasil lo lograra, eso nos da para que los países más pequeños también tengamos la oportunidad y que nos capacitemos para ser tan buenos como son los europeos o los estadounidenses, que hasta el momento han sido los que más campeonatos han estado en la final de tener a cuatro jueces sensoriales. En este caso contamos con Laura Fallas, a Roberto Molina, a Mauricio Pérez y a Alexander Sánchez. Ellos van a encargarse de ver lo que es primero visualmente y posteriormente el sabor. ¿Qué es lo más importante en un café? Se puede ver muy bonito, pero lo más importante siempre, siempre es el sabor que él tenga. Y recordemos que la base de una buena bebida es un buen expreso, por eso nos interesa tanto de que la extracción sea perfecta. Y eso es precisamente lo que es ahora en este momento. Se prepara para su competencia. ¡Bien! 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 ¡ José Solís. ¡Vamos, Marisa! ¡Los tres son campeones! ¡Los tres son campeones! ¡Los tres son campeones! Los cuatro son campeones. Los cuatro son campeones. Los cinco son campeones. Los seis son campeones. Pero tenemos que escoger a una persona. Y les repito, si el primer lugar por alguna razón no puede ir a Londres, el segundo lugar irá en la representación de Costa Rica. Vamos a gritar con muchas fuerzas para celebrar al número dos de Copedota. Segundo lugar, Melina Fallas. Primero lugar, Aurel Chacón de Copedota. Campeón el año pasado, campeón este año. Muchas felicidades. 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 Sus palabras. Bueno, en realidad, esto es muy importante para mí. En este momento, ambas familias estamos cruzando por un momento muy difícil, tanto por mi abuelito materno y por mi abuelita paterna. Los dos se encuentran en un estado alicado de salud. Entonces, esto es por ellos. Por ellos estoy aquí. Muchas gracias. Esa es la campeona bolista de Costa Rica 2010. A todas y todos. De nuevo, mil gracias. Hace en realidad un sueño. El abrazo del padre, de los tíos. Eso es café. Una familia. Por eso estamos y por eso vivimos. Porque somos una familia. Gracias. 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 Gracias.